Sí, la verdad que un partido importante, sabían lo que jugábamos, le sacamos 5 puntos al quinto, que sería el rival de Lincoln, era una chance linda y bueno, por suerte lo pudimos dejar en casa. El último partido local lo habían recibido a Ferro, que llegaba puntero y se había venido con un sabor amargo, hoy todo lo contrario, ¿no? Llegó Alvarado también puntero y pudieron conseguir 3 puntos fundamentales. Sí, sí, igual con Ferro de la Pampa hicimos un buen partido, creo que las más claras tuvimos nosotros, pero bueno, no se dio, no se pudo meter la pelota. Hoy creo que tuvimos esa eficacia para poder convertir y bueno, bienvenido sea este triunfo porque bueno, necesitábamos, sabíamos que era clave este partido y bueno, contra un rival directo. ¿Qué significa haber podido dar vuelto el partido contra un rival difícil, arrancar perdiendo y sobre todo el local que por ahí no se le habían dado a los últimos partidos? No, no, la verdad que fue un golpe que recibimos, pero bueno, nunca perdimos la calma, seguimos intentando. Por suerte después, bueno, nos pudimos empatar rápidamente y después creo que el segundo tiempo fue un partido cerrado, muy parejo y bueno, en esa pelota parada pudimos convertir y contento por convertir el primer gol de pelota parada que el técnico tanto lo quiere así, ¿no? Desde lo personal imagino que seguir con el arco abierto te deja tranquilo. Sí, para un delantero es importante, pero bueno, acá el ocupar y la verdad que estamos todos comprometidos con la situación y por suerte pudimos ganar. Tres puntos que sirven mucho en la tabla y también en lo anímico, ¿no? Sí, sí, sirve para aspirar en esa zona de cuatro para clasificar y bueno, creo que dimos un paso importante, pero bueno, todavía quedan partidos dos por jugar y ahora vamos a un rival difícil que es Madrid. Pero bueno, por suerte pudimos dejar los tres puntos ahí acá en casa. Sigue en Invicto y se vio una seguidilla muy dura pensando en la clasificación, me imagino que los agarra en un gran momento. Sí, sí, viene una seguidilla importante con viajes largos, pero bueno, estamos preparados para eso, así que bueno, ahora descansar y disfrutar del transporte. Me encargo, muchas gracias, felicitaciones.